A partir de este momento, 11 países, 11 países totalmente diferentes, con sistemas de salud totalmente diferentes, con políticas que aplicaron frente a la pandemia todos diferentes. Vamos a ver qué pasa en distintos países de Europa, vamos a ver países del Medio Oriente, vamos a ver países de la patria grande y vamos a ver qué pasa en Cuba, vamos a ir a Rusia también, 11 países buscando un lugar en el mundo, un lugar en el mundo donde no haya coronavirus comunitario, donde vos puedas salir a la calle con barbijo, con todo el protocolo, pero tranquilo porque sabés que no hay el coronavirus dando vuelta en un supermercado. Vamos a intentar, señor director, encontrar ese lugar en el mundo, vamos a ir primero a España, vamos a comenzar por España, porque muchos de nosotros tenemos sangre española, así que vamos a ir a España a ver cómo se prepara, porque viene la Navidad, viene diciembre, diciembre, las Navidades, las fiestas, ¿qué va a pasar? Allá están en invierno, nosotros estamos en verano, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a ver a España de esta forma. Ya 16.000 muertos en un mes, de los 16.000, 7.000 son solamente en Madrid, y entonces aquí nosotros, por ejemplo, muchas de las personas ya nos metimos en cuarentena antes, y tomamos un poco las medidas, y bueno, al final nos ha afectado a todos. Aquí cancelaron las clases una semana antes que todas las otras comunidades. ¿Fallaron las políticas del Estado? Bueno, fueron tardías, no te lo voy a negar, fueron tardías, o sea, qué sé yo, yo creo que no, los pronósticos eran otros, también en China en su momento se dijeron que lo tenían muy contenido, y fallaron mucho los pronósticos totalmente, y ya la primera semana que ya había gente infectada y tal, claro, nos decían que no pasaba nada, había grupos parlamentarios que decían que, especialmente del lado de la derecha, que había que hacer algo, pero también ellos seguían celebrando mítines y cosas, o sea, no, nadie frenó nada, nadie, o sea, ni el más crítico, ¿sabes? Y entonces es como que en una semana fue una escalada brutal, y ya no se pudo parar. Sofía. Y ya no se pudo parar, y ahora estamos a 500 muertos por día, que es una cifra baja, imagínate, con las cosas que uno se contenta. O sea, 500 muertos por día, que es una cifra baja, imagínate, con las cosas que uno se contenta. Cuando estábamos en España, escuchabas al español a decir la cantidad de muertos, cuando hicimos esa nota, esa cantidad de muertos hoy ya no lo son. Solamente en Madrid, la capital de España, hay 11.380 muertos solamente en Madrid. ¿Cuál es la discusión que se está dando en España ahora? Es que hay cierres perimetrales, cierres de los municipios, ¿sí? Y Madrid no quiere cerrarse. Y hay todo. O sea, el gobierno nacional español dice, bueno, ahora todos se cierran. Nadie puede viajar de un lado a otro en España para la fiesta. Madrid dice, yo no me cierro. Y en ese debate los encuentran los españoles ahora. Solamente Madrid, 11.380 muertos. Y como decía ella, la española que estábamos hablando ahora, desde España, el gobierno al principio subestimó, pensó que era una gripecita. Bueno, la gripecita se lo llevó puesto a los españoles. En España no encontramos un lugar sin coronavirus comunitario. Solamente encontramos un país devastado por la pandemia con hospitales rebalsados de gente, con cementerios llenos de gente y la economía en la lona. En la lona. Vamos a ir al lado de España. Nos vamos a Francia ahora. Allí vamos a ver cómo fue, cómo se tomó, qué medidas se tomaron al comienzo de la pandemia en Francia de esta forma. Me voy a Francia. ¿Cómo la están viviendo en Francia? Bueno, mira, recién hace dos horas habló el presidente Macron para informarnos sobre la situación y para extender la cuarentena. Para extender la cuarentena. Yo voy a dar algunas cifras, no sé si están ahí al tanto en Argentina. Tenemos casi 15.000 muertos desde el primero de marzo. Tenemos casi 140.000 contagiados y tenemos casi 28.000 personas que se curaron. Ahora, el tema, como siempre, el tema de los contagios, de saber todos quienes están contagiados, es muy difícil de saberlo porque se hace falta una cantidad de test que Francia no los tiene. Es muy difícil de saberlo porque se hace falta una cantidad de test que Francia no los tiene. Entonces, al haber un recorte en el sistema de salud, esos test son caros. Francia, Francia, sin hisopado, sin test. Francia, estamos hablando de Francia, sin hisopados. Hoy murió el expresidente francés por coronavirus, Ciscar Diestein, creo que se pronuncia, no lo sé bien pronunciar. Pero hoy, por coronavirus, murió un expresidente de Francia. Francia, están en 53.816 muertos reportados. Recordemos que no hacen hisopados, que no hacen barridos de hisopados. O sea, también es dudosa la cantidad de muertos. Podría ser mayor la cantidad de muertos. Estos son los reportados. Estamos hablando de 53.816 muertos. Francia, sin hisopado. Porque son muy caros para la población. El Estado no te hace hisopado. Tenés que pagar vos el hisopado y el pueblo no puede pagar los hisopados. Entonces, tampoco hay control de coronavirus. Eso en Francia. Estamos hablando de Europa. Viste que muchos hablan así, son eurocéntricos. Europa. Bueno, vamos a ver al lado de Francia, para seguir por la onda europea, nos vamos a ir a Holanda. Vayamos a Holanda, señor director, a ver cómo es el modelo de salud en Holanda. Holanda es uno de los países que tomó una política diferente a la cuarentena. Junto con Inglaterra primero y Suecia también después y Alemania tomaron la estrategia de lo que llaman la inmunidad comunitaria. Tomaron la estrategia de lo que llaman la inmunidad comunitaria. O sea, pensando en que el virus no se puede hacer desaparecer. Entonces, la idea es dejar correr el virus, proteger a los grupos vulnerables, obviamente. A la semana, digamos, de esas primeras medidas que fueron bastante laxas, justo empezaba la primavera. Fue un muy buen fin de semana en Holanda. Holanda tiene un muy mal clima. Así que un muy buen fin de semana, después de un invierno largo, la gente salió a la calle, se fue a la playa. La mitad de la sociedad estaba muy enojada por los medios porque se había autoimpuesto una cuarentena. La otra mitad había obviado eso y había salido. Así que esa misma noche salió el primer ministro a ajustar medidas y a poner prohibición de salir en grupo a la calle. Estamos en Europa. Vos acabás de escuchar lo que pasa en Holanda. ¿Cuál fue el modelo de Holanda? Dejaron abierto todo que haya responsabilidad social, no responsabilidad del gobierno. Responsabilidad social, la responsabilidad tuya, la responsabilidad de cada uno. Apostaron a ese modelo, a que cada uno es responsable. Si vos sos responsable, no te vas a contagiar. Si vos sos responsable, no vas a llevar el virus a tu casa. Ese fue el modelo de Holanda. Bueno, título del diario de Holanda hoy. Título. El coronavirus asedia Holanda. Si sigue así, dice el diario principal de Holanda, la segunda oleada va a ser peor que un tsunami. Peor que un tsunami. ¿Por qué? Porque lo dejaron a la responsabilidad social. ¿Hay responsabilidad social? ¿Realmente somos responsables? Si a vos te dicen, no tenés que salir, te tenés que cuidar, ¿en serio vos te cuidás? Cuando te dicen, vos no tenés que compartir el mate, ¿vos en serio no compartís el mate? Cuando te dicen, vos no tenés que compartir la latita de cerveza, ¿vos en serio no compartís? Si no tuvieses la policía en la calle, ¿vos en serio no salís con barbijo? O usá el barbijo por la policía. ¿Por qué usás? Sincerate. Sé sincero. Porque estamos hablando de Holanda. Viste que siempre se dice, allá en Holanda, en Europa, allá son más civilizados que nosotros. Son más disciplinados. Ahora vamos a ir a un país disciplinado también. Dentro de un ratito, vamos a visitar un país disciplinado. Pero en Holanda, no se hizo ni hisopados como en Formosa, ni barridos de hisopado como se hizo en Clorinda para detectar y encapsular. No. Y bueno, ahí están pagando las consecuencias de la responsabilidad individual y ciudadana o social, como la quiera llamar. Ese fue el modelo. Y están fracasando mal. Fracasan. Y el fracaso es muerte. Muerte para millones. Muerte para los lugares, los sectores más vulnerables. Ahora, vamos ahí al lado de Holanda, nos vamos a ir a Suiza. Suiza. Resulta que en Suiza, un modelo parecido al holandés, es aislamiento voluntario. Aislamiento voluntario. A ver, si yo le digo a Chito, que trabaja acá en Canal 11 y está detrás de cámaras, Chito, el gobierno dice que es voluntario el aislamiento. Si vos te aisla, Chito dice que sí, es un mentiroso. Desde ya le digo, miente como TN, Clarín y todo lo otro. Chito, mentiroso. Así, así. Vamos a ver, vamos a escuchar a una colega de Suiza que nos cuenta esto. ¿Y en Suiza qué está pasando? Bueno, en Suiza el aislamiento es voluntario, el aislamiento es voluntario, y lamentablemente la gente sale. Y, a ver, están abiertos los supermercados, farmacias, servicios esenciales, el resto está cerrado, están las distancias en los supermercados, como decía Juan en Holanda, pero estamos a tal punto que hay una iniciativa, una petición, que se está haciendo firmar. Esto nace de un centro de salud, medicina alternativa, ¿no? De ahí sale, de hacer firmar una petición para que el aislamiento sea obligatorio. Una ONG, una ONG pide para que el aislamiento sea obligatorio, porque están viendo que la gente no se aísla cuando tiene coronavirus, no se encierra ni para proteger a su propia familia, esto es un problema humano, y del capitalismo, y del capitalismo. Hoy Francia, hoy, en el día de hoy, Francia le pidió a Suiza que por favor cierre las bases de esquí en las montañas, ¿sí? Porque ahí se va a esquiar, y ahora llega la temporada, y no quieren que, como están abiertas la frontera entre Francia y Suiza, que los franceses se vayan y se contagien por ir a esquiar, en lugar de cerrar la frontera. Esto es lo que le pide Francia a Suiza. Pero, ¿sabés cuál es el debate hoy en Suiza que también están, le erraron mal, pero mal con los protocolos que no tienen ningún tipo de sentido, y así están fracasando. Pero, ¿sabés cuál es el debate? El debate es de la vacuna, pero no discuten la vacuna, si no discuten a quién van a vacunar primero. si a los jóvenes o a los viejos. Y parece que todo se inclina a vacunar primero a los jóvenes, que los viejos se mueran, porque los viejos no laburan. Ya trabajaron. Y necesitamos que se siga trabajando. Entonces, salvemos a los jóvenes, que los viejos condenados. ¿Podés creer? País avanzado, ¿no? Suiza, famoso por los chocolates suizos. ¿Cuántos? Dicen, ¡ah, Suiza, Suiza! Suiza condenando a los viejos. Ahora, de Europa, hemos recorrido varios países de Europa, vamos a saltar al Medio Oriente. Nos vamos a ir a Palestina, en Medio Oriente. Palestina, que está en permanente guerra histórica con el Estado de Israel por un pedacito de tierra bíblica. Veamos qué nos planteaba un doctor médico palestino en Informe Krivitsky. San Andenia ha desnudado muchos gobiernos. San Andenia ha desnudado muchos gobiernos. Los países ricos, incluso los países más industrializados, que supuestamente deberían estar mucho más preparados frente a un desastre mundial, enteraron la toalla prácticamente. La pandemia así es, así es. Entonces, ¿de qué sirve tanto armamento, tanto estructuras económicas, etcétera, etcétera? Sin embargo, el ser humano está descuidado, sobre todo, la masa, lo que llamamos la masa histórica, la gran mayoría de la población de cualquier país en el mundo, que son el dénamo, la vida de una sociedad. de la pandemia. ¿Qué sirve de la pandemia? ¿Qué sirve de la pandemia? ¿Qué sirve de la pandemia? se sigue invirtiendo en armamento, en guerra y no en salud pública. Y me trae a la memoria que estamos en diciembre. En diciembre se fue, del año pasado, Mauricio Macri y se fue destruyendo la salud pública argentina, dejándonos sin ministerio. Nos vino la pandemia y no teníamos ministerio. Sobre pandemia hubo que reconstruir un ministerio y una política de salud en la Argentina y fondos para la política de salud. Palestina, Cisjordania y Gaza son Palestina está dividida en dos, así dos pedacitos. Lo verde atrás mío, lo verde es Palestina, Cisjordania y Gaza. Yo viví en Gaza. Bueno, en Gaza gobierna un partido o una organización que se llama el Jamás. Jamás. El líder de Jamás hoy fue declarado positivo en coronavirus. Hoy el líder de Jamás fue declarado con coronavirus. Así como hoy en Francia murió un expresidente por coronavirus. Palestina está en conflicto permanente con Israel. Israel tiene un conflicto interno, tiene marchas y protestas, pero ¿por qué son las marchas y protestas? ¿Son anticuarenteras? No. Son pidiendo salud pública, efectivas, porque han fallado. El Estado, el moderno Estado de Israel falló con la política de salud y es un desastre escucharlo en primera persona por una de las dirigentes que encabeza las luchas en Israel. pero ¿por qué luchan los israelíes? Luchan para tener un estatus sanitario como en Formosa. ¿Escuchaste bien? Muy buenas noches, Jessica Charón desde Israel. Un placer tenerla en mi programa. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Lo que yo tengo entendido, una de las razones por las que se manifiestan es contra las políticas sanitarias tomadas frente al coronavirus por el gobierno de Netanyahu y otro por los hechos de corrupción, tengo entendido, del propio Netanyahu. Ahora, ¿qué es lo que critican ustedes específicamente con respecto a las políticas sanitarias de Israel? Bueno, primero y principal cuando en una primera instancia de la enfermedad hicimos una cuarentena, la cuarentena duró tres semanas y el país se abrió por completo de forma no paulatina, sí, se volvieron todos los grados a la escuela, la gente a trabajar, como de repente no hay más el primer ministro dijo tenemos archivos, no hay más COVID, es verano en Israel, el calor mata la enfermedad, que es una gran mentira, es una gran mentira, la enfermedad tiene picos, baja un poco, pero después empieza a subir y llegamos en una situación en que casi todo el país estaba enfermo, casi todo el país estaba enfermo, estamos en Israel, tierra santa, donde nació, vivió y murió Jesucristo, toda la historia bíblica hay, un estado moderno, hiper moderno, con uno de los sistemas de salud que decían que era uno de los más prestigiosos en el mundo, Israel se apuró en decir que tenían una, iban a tener una vacuna, no tuvieron nada, no solamente eso, sino que le acaba de costar el gobierno al primer ministro de Israel, al intocable Netanyahu, tiene que llamar a elecciones, no pudo parar la gente en la calle a pesar del coronavirus protestando, bueno, los hospitales casi colapsados en el estado de Israel, las últimas los últimos datos que llegan de Israel son 1500 casos por día de contagios, no hay hisopados como aquí, no hay rastreos como aquí, no hay, esos son lo que reportan porque ya llegan en un estado calamitoso a los hospitales, 1500 personas por día en el estado de Israel. se abrieron, se abrió todo, se abrieron los bares, se abrieron las plazas, se abrieron las canchas de fútbol, se abrieron los teatros, la cultura, todo el mundo se juntó, se juntó y con barbijo, distanciamiento social supuestamente, responsabilidad social, supuestamente se contagió casi todo el país, dijo ella, casi todo el país, el estado de Israel contagiado. más muertos por coronavirus en este año que por el conflicto bélico que tienen permanentemente con Israel, con Palestina, con el Líbano, con Siria, el coronavirus. Estado con mucha plata, con mucha plata, o sea, no es falta de recursos, manejaron mal las políticas sanitarias en Israel, las manejaron mal, vos abrís y dejás todo librado a la responsabilidad social, lo venimos viendo, venimos recorriendo toda Europa, estamos en el Medio Oriente y donde se dejó abierto a la responsabilidad social, se fue todo al carajo, están pagando las consecuencias. Ahí en el Medio Oriente hay un país, un país, la vieja Persia, que supo ser un imperio, hoy, el imperio, que es Norteamérica, lo tiene como enemigo el número uno, es Irán. Irán, la constitución de Irán del país, está en base a las leyes coránicas, el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, todo se basa en los libros sagrados de los musulmanes. Ahora, es el país de mayor mortandad por coronavirus en Medio Oriente, pero ¿por qué? Es algo muy curioso lo que sucede ahí. ¿Te lo cuenta Sebastián Salgado en este programa? Él es corresponsal de la cadena internacional iraní Hispán TV de esta forma. Ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando en Irán? Con respecto al COVID no voy a encontrar mucho. Contame cómo se está desarrollando esta lucha contra el COVID en Irán. Sí, bueno, ahora realmente no está siendo noticia porque está bastante controlado, vamos a decirlo. Pero si haces memoria, ahí por el mes de abril, mayo, se hablaba bastante de Irán porque era aparentemente uno del país afectado, ¿no? En relación a la cantidad de gente afectada y la población que tenía. ¿El gobierno subestimó la pandemia al principio? Yo te diría que sí. Tras China, Irán es el país con más muertes relacionadas con el nuevo coronavirus. El viceministro de Sanidad iraní ha visitado hospitales en Qom como parte de las medidas para controlar el brote. Su ministerio acaba de anunciar casi un centenar más de fallecidos, lo que eleva la cifra total a 611. Entre ellos, uno de los altos comandantes del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución. Esos azales del destino, ¿no? En el mes de febrero yo estaba en Irán y la gente promedio, incluso tengo contacto con gente que son funcionarios de gobierno y demás, y de lo que se hablaba en el mes de febrero de este 2020 era la interpretación de que había una jugada de Estados Unidos para activar el virus en China. Y todo el mundo creía, incluso dentro de Irán, que esto iba a congelar la economía china en el año electoral de Donald Trump. ¡Qué locura, ¿no? Lo que es el acoso de Estados Unidos, la geopolítica, la guerra, el combate por a ver quién domina el mundo, que los iraníes pensaron que el tema del coronavirus era un tema que le tiraron los yanquis a los chinos, ¿sí? Para congelar, entretener a los chinos en el coronavirus, mientras se hacían las elecciones en Estados Unidos para que gane Donald Trump. Entonces, ellos pensaron, ah, bueno, es un problema entre los yanquis y los chinos, no le dieron bola al coronavirus. Y le entró, uno nomás, que entró, ya fue, no lo pararon más. ¿Sabés cuántos muertos hay ya en Irán? Irán hay 14.000 por día, 48.000 personas ya reportados, Irán es medio hermético, 48.000 personas murieron en estos meses. Es el país de mayor mortandad por coronavirus en todo el Medio Oriente. También se equivocaron, un modelo que se equivocó por la geopolítica, por lo que vos quieras, la equivocación en las políticas se miden por los resultados. Los resultados son que Irán se equivocó también, otro sistema de salud equivocado. Ahí no vamos a encontrar un lugar, hasta ahora, en Medio Oriente, no encontramos un lugar sin coronavirus comunitario. Recorrimos a Europa, no encontramos un lugar sin coronavirus comunitario. Ahora, como recorrimos a Europa y recorrimos al Medio Oriente, vamos a venirnos para Latinoamérica. Porque yo hice esto, primero empecé por Europa por los chetos, ¿viste? Los chetos dicen, oh, sí, porque en Europa esto, lo otro, como si los europeos fuesen mejor que nosotros. Y los europeos vinieron a este continente de bárbaros a conquistar las pelotas. Este continente primero no es el nuevo continente, es tan viejo como el otro continente. Y ellos no descubrieron un carajo, ya estábamos acá desde siempre. Los pueblos originarios tuvieron siempre. Y tienen la misma edad histórica que muchos de los pueblos originarios de Europa. Pensá, nos enseñan mal en las escuelas. Y hay algunos maestros que siguen repitiendo esta boludez. Bueno, vamos a Latinoamérica. ¿Qué pasa en Ecuador? Hablamos con dos dirigentes importantes, uno gremial, otro estudiantil, líderes en el Ecuador, sobre la pandemia. Pero hay una pandemia que hay también, es para charlar. Porque ahí estaba Rafael Correa, ¿te acordás? Rafael Correa, uno de los grandes presidentes de Latinoamérica. Rafael Correa deja su pollo. ¿Y qué pasó con su pollo? Se dio vuelta. Pero se dio vuelta como una media y se puso a gobernar totalmente en contra de las políticas que había aplicado Correa, que lo llevó a ser presidente de este tipo y se puso a gobernar a favor de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que dice Estados Unidos ellos hacen. Escuchemos a los dirigentes. Entre Lenín Moreno y todo lo que representa a él como neoliberalismo extremo, más coronavirus, digo, ¿qué va a quedar de Ecuador al final de, después de mayo? Que después de mayo es una fecha que están poniendo ahora, ¿no? Después de que pase la pandemia, si es que pasa o no muta en otra cosa, ¿qué va a quedar? ¿Qué alternativas va a tener el pueblo y los trabajadores ecuatorianos a partir de que pase todo esto? Bueno, yo pienso que, ¿qué va a quedar? Primero, una cuestión. Yo pienso que el 60, 70%, si no es más, de funcionarios de Lenín Moreno fueron funcionarios con Rafael Correa. Claro. Fueron funcionarios con Rafael Correa. Sí. Y, claro, uno puede no descubrir a un traidor, ¿cierto? Puede pasar, puede pasar desapercibido a un traidor. Lo que a mí también me llama la atención es cómo Rafael Correa no se dio cuenta que este individuo era un incapaz, o sea, porque es un incapaz, ¿cierto? Esto es un vago, porque tenemos un presidente vago. Algo que andaba de reposera, de vacaciones, por ahí, mientras endeudaba al país, destruía la salud pública que hoy nos hace falta para combatir el coronavirus. ¿Te suena, no? Neoliberalismo se llama, neoliberalismo. Allá se llama Lenín Moreno, un traidor, un traidor. Él y todo su equipo, traidores. Pero vos escuchabas a Fabián Córdoba. Fabián Córdoba estaba hablando. Escuchá ahora, hoy, hoy, hace un rato, a Fabián Córdoba. Lo voy a poner en mi celular, vamos a ver si se escucha. En el momento de no haber podido estar en mayor contacto contigo, te comento y espero que esto de pronto les sirva a los compañeros. Con toda mi familia nos contagiamos del virus y nos ha tocado pasar una situación muy, muy difícil. Realmente el virus es muy delicado, hermano. Estamos ya saliendo ventajosamente. Mi compañera, mi esposa, todavía utiliza oxígeno, pero ya es en menor cantidad. Y bueno, decirles que, más bien, inclusive a manera de testimonio, que hay que ponerle ganas, hay que ponerle fuerza, porque es bien difícil esto. Pero en la medida que nos cuidemos, saldremos adelante. No digo que nosotros nos descuidamos. De hecho, hemos mantenido la mayor cantidad de cuidados posibles. Sin embargo, nos llegó, por lo que se hace necesario extremar cuidados. Pienso que a veces es necesario un poco ponerse en el plano de la exageración en los cuidados. Y eso, para ti y para todos los compañeros, un abrazo. Cuídense mucho, por favor, que todavía hay muchas, muchas luchas por librar. Pero te comento que, salvo algunas pocas situaciones, estamos ya recuperándonos. La próxima semana tenemos que hacernos una nueva prueba por el tema este de la carga viral. Pero vamos saliendo, vamos caminando. Así que, un abrazo, estimado compañero y compañeros. Y ojalá pronto podamos conversar. Hace un rato, el compañero de Ecuador, con coronavirus, él, su señora, con oxígeno, toda su familia. Todos los que conozco que se han contagiado dicen, tuve extremo cuidado para no contagiarme. Pero todos se contagiaron. A pesar de todo, se contagiaron. Cuando hay coronavirus comunitario, como en el Ecuador, no zafas. Y no me jodan. Te entró el coronavirus y empezó a dar vuelta en la calle. Por más que vos tomes lo que tomes, te agarra. Si no te agarra porque vos lo buscaste, alguno de tu casa salió y volvió con el virus y te agarró. ¿Cómo le habrá pasado a él? No hay forma. Cuando es comunitario, muchachos, no zafamos. Tomemos conciencia. Ahora, vos viste que vos prendés la tele, están hablando, hablan así, se ha naturalizado la cantidad de muertos. Te dicen así diariamente, tantos muertos. Ya ni siquiera acá en la Argentina el presidente ya no hace conferencia de prensa con la Reta y el otro, como hacían al principio. Ya directamente hablamos de otra cosa. Hoy murieron 149 personas. No más por coronavirus. 149 familias, ¿no? O sea, se naturaliza así. Lo que no se habla de Cuba. ¿Por qué Cuba? Cuba, ahí los cubanos. No se habla de Cuba. ¿Por qué no se habla de Cuba? ¿Sabes por qué? Porque los cubanos están exportando médicos a Italia, a todos esos países que yo te mostré, más Sudáfrica, están recibiendo médicos cubanos. Para ayudar a ellos, a los poderosos, a combatir el coronavirus. ¿Y sabe qué? Tienen dos vacunas. Dos vacunas propias, la soberana 1 y la soberana 2, que la inventaron ellos, con todo elemento de ellos, porque están bloqueados. Los yanquis no le dejan entrar nada, ni están bloqueados, eso sí que están bloqueados. Y ellos desarrollaron vacunas y prácticamente no tienen contagios. ¿Vamos a Cuba? Vamos a Cuba. Y me voy para Cuba, para saber qué está pasando en Cuba, y para ello tengo a Margarita. Margarita, un gusto que estés en mi programa. Un enorme placer poder saludarte a vos y a tu de Informe Tribista. Así es que muy buenas noches a todos los formoseños. Les reitero, ojalá pueda ser capaz de trasladar el enorme caente en los cubanos por los argentinos, especialmente por la gente de Formosa, una provincia peronista. Así es, por excelencia. Que está muy de cerca de los proyectos nacionales y apoyando al país, a la Argentina en todo lo necesario. De ese modo fue... Margarita. ¿El bloqueo puede con cualquier cosa, pero no pudo con el coronavirus? El coronavirus ha impactado en Cuba de la misma manera que en todos los países a nivel global. Excepto unos poquísimos, que son una rareza de la ciencia que no les ha llegado el virus ese. Pero en Cuba, ¿por qué el impacto ha sido tan leve? Apenas 100, 102 fallecidos en casi seis meses de la pandemia. Estructura creada de medicina preventiva a nivel de barrio, a nivel de cuadra, donde el médico te toca la puerta para recordar que falta poner la vacuna tal, que te falta hacerte el estudio más cual. El médico de la familia creado por Fidel es una estructura, una infra que se creó que ha permitido que ahora con la pandemia todo eso se haya podido utilizar para empezar, antes de que hagan los síntomas de esta pandemia, empezar a darle medicamentos de la biotecnología a las personas en sus hogares. Empezaron a los mayores 60 años y a los que tienen enfermedades precedentes o crónicas y les empezaron a dar los que fortalecen el sistema inmunológico. Todo creado en Cuba, extraído de la corteza de la caña, del azúcar, del propóleo y otras cosas, un sinfín de cosas que han creado del plasma, de la sangre, de esto, de lo otro, que yo te podríamos dedicar un programa más, pero eso ha creado una fuerza, ha protegido a la gente para poder enfrentar el avance de la pandemia. Cuba, Cuba, tiene coronavirus, hasta ahora es uno de los países más exitosos de todo este recorrido que venimos haciendo, pero tiene coronavirus. Ahora, ¿escuchaste cómo funciona el sistema de salud en Cuba? Recorriendo los barrios para hacer hisopados, saliendo las brigadas sanitarias, ¿te suena? ¿Te suena? ¿Te suena brigadas sanitarias fumigando así con camionetas para el dengue? ¿Te suena? ¿Sí? ¿Te suena los centros de salud en cada barrio y por complejidad? ¿Te suena? ¿Qué parecido, no? ¿Qué parecido? Y vieron, es uno de los países con menor cantidad de coronavirus. Los casos de coronavirus no son autóctonos, son importados. Son turistas que llegaron a Cuba con el virus, que no tuvieron tiempo de cerrarla y decirle, traeme un PCR negativo. Entonces entraron, y entraron con el coronavirus, los turistas, no hay otra forma. Bueno, pero a pesar de todo, desarrollaron dos vacunas, de la cual no se habla, dos vacunas, y están mandando brigadas de salud a distintos países a ayudar, porque hay países que están colapsados como Italia. Italia, a esta hora, está cerrado, no se puede transitar por dentro de Italia, de una provincia a otra, de un municipio a otro, no se puede salir, eso es Italia. Vamos a hablar con uno de los periodistas más prestigiosos e inscritores de Italia, Giorgio Barriaro, de esta forma. Miremos, prestemos mucha atención a este informe, a esta entrevista con un periodista muy prestigioso de Italia. Te presento nuevamente el informe Krivinski a Giorgio Barriaro, quien nos cuenta de esta forma cómo viven en Italia. Muy buenas noches, querido amigo Giorgio, desde Italia, Torino. Un gusto tenerte en mi programa. Buenas noches, Alejandro, y un saludo a todos los formoseños. Aquí abrieron las escuelas, la gente volvió masivamente a su trabajo. Abrieron las escuelas, la gente volvió masivamente a su trabajo. En octubre, el virus subió mucho la curva de los contagios y también, por supuesto, de los muertos y también los hospitales que se iban llenando, en la terapia intensiva. Tuvimos un mes de octubre muy difícil. Tan difícil, pero tan difícil fue octubre, que el gobierno hoy, hoy, el gobierno italiano decidió que del 21 de diciembre al 6 de enero se prohíbe el traslado de todos los italianos de una provincia a otro y de un municipio a otro. Todo cerrado. No hay Navidad. No hay Año Nuevo. No hay. Por primera vez en la historia, no hay Navidad ni hay Año Nuevo. O sea, lo pasás vos con tu familia en tu casa, pero no podés ir a visitar a parientes, a otros, no podés salir de tu municipio. Si vos, suponete, vivís en el Colorado, no podés ir a Villa 23 o a Villa Fañez, que es ahí nomás. No podés salir. Te tenés que quedar ahí. Ni nadie puede entrar. No hay circulación de un municipio a otro. Todo. Desde el 21 de diciembre al 6 de enero. Las dos fiestas adentro. Chao. Italia. Italia. Digo porque los medios te están diciendo y ya se están preparando para la Navidad y que el arbolito y que esto. Está todo bárbaro. Está todo bien, muchachos. Está todo bien. Pero Italia reporta el mayor número de muertos en Europa por haberse movido así. Entonces ahora llegan, justo ahora, a esta situación que el gobierno italiano tiene que tomar esta adástrica decisión y ha generado un debate político y social la decisión. En estos días va a haber una movida en Italia tremenda porque se ha determinado que nadie festeja, más que en su propia casa, la Navidad y el Año Nuevo sin circulación de personas. No hay circulación. Italia. Italia. De Italia me voy a Rusia porque de Rusia viene la vacuna que nos genera tanta esperanza. Pero a mí me genera por lo menos esperanza todas las vacunas. Pero como se anunció primero la rusa, me abrió un horizonte de esperanza. Ahora, mientras a mí me abrió un horizonte de esperanza, Nelson Castro y TN me salían a decir que si yo me pongo esa vacuna me voy a contagiar de comunismo. O sea, si te pones la vacuna quedas rojo comunista. Y sos un comunista. Más o menos así. También decía que la vacuna solamente la habían probado con hombres. Y como el hombre y la mujer son diferentes, ¿cómo va? Era así. Bueno, fuimos a Rusia. Hablamos con una periodista. Y terminamos el recorrido de esta forma. El gobierno argentino anunció la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus y a juzgar por la reacción de buena parte de la prensa del país, más bien parece que Alberto Fernández hubiera acordado el desembarco de miles de soldados del ejército rojo para imponer la enseñanza del idioma ruso en las escuelas primarias. Y me voy a Rusia. Nadia, un gusto tenerte mi programa en Informe Krivizky. Estás en Moscú, Nadia, ¿no? Hola, sí, buenas noches. Estoy en Moscú. Es un gusto estar en tu programa. Yo te voy a decir algunas de las cosas que se dicen acá. ¿Que la vacuna solamente fue aplicada a varones? ¿A varones? Sí. No, no, claro que no. Todos hombres. Todos hombres. Efectivamente, todos hombres, además de la Marina de Rusia, no es que fuente de la calle, digamos, voluntarios entre comillas, que además han sido reclutados, dice la ficha técnica, entre el 18 de junio y el 3 de agosto. Pero no se sabe si todos fueron el 18 de junio, si otros fueron el 5 de julio o otros los de agosto. Por lo tanto, no se sabe durante cuánto tiempo se evaluó la respuesta de los anticuerpos. ¿Que la vacuna solamente fue aplicada a varones? ¿A varones? Sí. No, no, claro que no. Hay una cosa. Todos hombres. Todos hombres. Efectivamente, todos hombres, además de la Marina. Es más, tengo una colega, una compañera de trabajo que hizo, ya hizo las dos dosis de la vacuna, ya hizo la prueba de anticuerpos y tiene muy altos anticuerpos, 72 por ahí, que tiene muy buena resistencia a coronavirus y es mujer. Hay una cosa, todos hombres. Todos hombres, efectivamente, todos hombres, además de la Marina. Nadia, ¿ella fue voluntaria para ponerse la vacuna o ya se está vacunando en el país con la vacuna? Ella fue voluntaria. Mira, la vacuna rusa, además hay que buscar la información con seriedad. Fue voluntaria, pero ya estamos esperando a que nos vacunen a todos. Si te guías por TN y por Clarín, vas mal, vas mal. Y si tu salud depende de la información que te brinda ese medio, peor, peor. ¿Sabes qué? ¿Vos viste la cara de la periodista? ¿Varones? Porque, a ver, entendámonos, ella no habla permanentemente el español y el español mío no es igual al español de España. Y ella, cuando vos estudiás afuera español, te enseñan el español de España. Entonces, ella pensó que yo le dije una palabra que ella no entendía. Claro, no le entraba en la cabeza cómo va de mentir a decir que la vacuna solamente fue aplicada en varones. Y no estamos hablando de Radio Piringunguín, de un barrio, una FM por ahí. Estamos hablando del principal canal de televisión argentino, TN. Nelson Castro, que dice ser médico y que estuvo investigando y que encontró, diciendo semejante barbaridad mentirosa. Y poniéndonos a todos nosotros, los argentinos, en alerta, en sospecha. A ver, muchachos, el comunismo cayó en los años 90 con el muro de Berlín. Se terminó el comunismo. No hay más comunismo. Entonces, no existe más eso. Son capitalistas ahora. Mañeto, Putin puede ser tu socio. Es capitalista. No mandé a mentir así a los muchachos. Ay, Dios. Pero bueno, hemos recorrido Europa. Hemos recorrido Medio Oriente. Hemos recorrido también países de Latinoamérica. Hemos ido hasta Rusia. Cuba bloqueada. No es fácil encontrar un contacto que hable español en cada uno de los países. Nosotros lo hicimos. Nosotros hemos trabajado para que vos tengas un panorama mundial del mundo como está. Pero contado por la gente que vive ahí, no por la lectura de diarios. Contado por quien vive el día a día en cada uno de los países. Y no encontramos un lugar en el mundo donde no haya coronavirus comunitario. Un lugar en el planeta no hemos encontrado. La buena noticia es que, claro, si salís afuera a buscar, si salís afuera a buscar ese lugar en el mundo, no lo vas a encontrar. Porque nosotros vivimos en el lugar en el mundo donde no hay coronavirus comunitario. ¿Me entiendes? ¿Y este domingo qué pasó? El lugar en el mundo, lógicamente, se llama Formosa. El único lugar en el mundo se llama Formosa. Este domingo, nosotros festejamos. A pesar de que se logró este estatus sanitario en este rinconcito del mundo, gracias a las políticas públicas, gracias al pueblo que colabora, resulta que hay parte del pueblo que vive acá, un puñado, que vive acá, que saben que no corren riesgo de tener coronavirus, que está toda su familia tranquila porque acá no hay coronavirus dando vuelta, trabajan para que sí haya coronavirus dando vuelta. trabajaron para romper la barrera sanitaria, llegaron hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, por la presión de los medios como TN, mentiroso, lo veías en este programa hace un ratito nomás, Nelson Castro mintiendo mal sobre la vacuna y los militantes del contagio presionaron a la Corte y la Corte dijo, señores, tienen que entrar 8.321 varados, varados. Ahí en el puente de Masilla hay 8.000 personas para entrar. Bueno, primero, yo voy a hacer este programa, el último programa del ciclo, el jueves 17. El jueves 17 yo te voy a contar la gran mentira de los varados. Ya te mostré acá un caso, pero yo te lo voy a contar. Ahora, tuvimos que sufrir hasta el día de hoy un juez que sistemáticamente intentó romper la barrera sanitaria. Nos dijeron y nos dieron 72 horas para preparar más centro de cuarentena porque veníamos bien con el programa ordenado. Bueno, al ordenarse, entrar semejante cantidad de gente, se tuvo que convocar a voluntarios y preparar las escuelas. Creo que ya lo sabés a eso. Preparamos las escuelas que están mejores que los hoteles. Hay hoteles que dan lástima al lado de las escuelas. Con aire acondicionado, con wifi. A las escuelas se les tuvo que poner ducha porque las escuelas no tienen ducha. Lava ropa porque las escuelas no tienen lava ropa para lavar la ropa. Bueno, se tuvo que montar todo eso dentro de las escuelas. Más toda la logística y todo lo que representa eso. No daba abasto. El gobierno convocó voluntarios. Los voluntarios se presentaron. Yo soy un voluntario, mi señora es voluntaria. Todos nos anotamos para ser voluntarios. Ayudaron en lo que podamos, en lo que sea, en lo que haga falta. Si nos convocan, vamos, estamos. Ahora, el gobierno decidió llamar, lógicamente, porque van a entrar a Formosa, a los 8.321 personas que decía la Corte Suprema. Llamó a 500 personas y pico, casi 600 personas más. Una por una. Una por una. Para todo eso, ¿cómo hacés para llamar en tan poco tiempo a tanta cantidad de personas? Convocaron a voluntarios con computadoras, con celulares, equiparon todo acá en la costanera para llamar a todos, registrar, dejar constancia de los llamados, de los mails, de los mensajes de texto, para presentarles día por día a la Corte Suprema de Justicia. Y, oh sorpresa, Josecito, que decía que estaba en pico truncado en el sur, pidiendo entrada a Formosa, estaba acá en el San Miguel, con la computadora. Anotándose para entrar y haciendo lío. Estaba acá. Bueno, Josecito, vaya, ayer tenés que rendir a la justicia, porque se lo descubrió, se lo encontró, se sabe quién es, está la denuncia en la seccional primera. Pedrito, y así, va a haber historias para contar en los próximos jueves con nombre y apellido, muchacho, con direcciones. ¡Oh! No lo puedo dar a conocer porque lo tenemos la información. El que me sigue en el Facebook sabe. Tenemos la información hace rato de esto. Pero hay que esperar los tiempos de la justicia. Ahora, ¿qué pasó el domingo? En este lugar del mundo, te acabo de mostrar el mundo, en este lugar del mundo, donde caminamos sin el miedo, el terror, donde no lloramos muertos, donde no tenemos los hospitales saturados, donde podemos ir y venir, pasó esto el domingo, ahí donde estaban trabajando los voluntarios. Míralo. Domingo 29 de noviembre, pasaron las 18 horas, y se ha concluido un primer hito de un trabajo muy importante que se está llevando adelante con todo el pueblo de la provincia de Formosa. Estas personas se encargaban de llamar a todas las personas que se encontraban fuera del territorio provincial, y deberían entrar en un tiempo récord de 15 días hábiles. Estas notificaciones se llevó a cabo en tan solo 8 días. Este fue el momento en que se vivió cuando el contador llegó a cero, es decir, cuando se contactaron a todas las personas de manera efectiva aquí en el Galpón G. Estas notificaciones se llevó a cabo en el Galpón G. Lo que acabamos de ver es que el primer paso de esta propuesta que nos hizo el gobernador a todos los formuseños de hacer posible lo imposible, está dado. Acabamos de ser testigos de que hemos completado el contacto personal con las 8.321 personas que se encontraban en las listas que planteaban el ingreso a la provincia. Es decir, se dio inicio a esa exigencia que nos planteó la Corte Suprema de Justicia de la Nación de que ingresen la totalidad de estas personas en el plazo de 15 días hábiles. Hoy se dio ese primer paso de haber contactado absolutamente a todos. Y de ese universo de personas muchos ya ingresaron, otros ya tienen la fecha cierta de ingreso en los próximos días, otros están completando sus papeles para ingresar a la provincia, otros muchos desisten de venir a la provincia porque su situación es otra, es distinta, muchos otros no contestan, no responden, pero todo esto es un proceso bien documentado con el respaldo documental necesario para presentar a la Corte Suprema de Justicia de cómo estamos trabajando los formoseños y las formoseñas para cumplir con esa resolución que ellos han tomado. Esto nosotros arrancamos el día lunes, el día lunes con un trabajo muy organizado para poder terminar en el día de hoy. Nosotros la planificación que teníamos era que íbamos a tardar un poco más de tiempo, pero sin embargo hoy logramos alcanzar. Ahora viene la segunda etapa que es la de repasar aquellas personas que no han respondido, es decir, fueron contactadas, pero se les envió correos electrónicos, se les envió mensajes de texto, se les envió mensajes de WhatsApp, se les volvió a llamar. Entonces tenemos que volver a repasar esa lista de personas, tenemos que volver a ver algunos casos que nos plantearon cuestiones concretas de aquellos que en ese momento no podían ingresar a la provincia. Es decir, hay un trabajo por delante, por eso hablamos de que este es un primer paso, esto es una primera meta. Empezábamos muy temprano, a las 7, 7 y media de la mañana diariamente, las llamadas empezaban a las 8, 8 y media, justamente para que aquellas personas que teníamos que conectar, no molestarlos tan temprano. Bueno, entonces las llamadas iban desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Eso no significaba que nosotros terminábamos nuestra jornada diaria, sino que todo lo contrario, una vez que terminábamos o a la par, íbamos cargando toda esa comunicación, toda esa información que se mantuvo con la persona en el sistema. Está absolutamente todo digitalizado, todas las conversaciones, todas las documentaciones, cada grupo tiene entre 15, 20 y 25 integrantes. Y ustedes verán que hay otros grupos más, que hay un grupo de compañeros militantes que se dedican exclusivamente a traer o acompañar a aquellas personas que tienen problemas de salud. Que eso viene por otra vía. ¿Por qué? Porque el ingreso de estas personas son constantes, al igual que aquellas personas que son trabajadores esenciales, al igual que aquellos casos de personas que deben ingresar a la provincia por una cuestión humanitaria. Tenemos también otro grupo que se dedica a las personas que trabajan en producción, otro equipo de trabajo, otro grupo que se dedica exclusivamente en la cuestión judicial. Ustedes pueden observar la felicidad de cada uno de los militantes que estamos acá. Pueden visitar también que cada uno me preguntaba qué hacíamos. Y la verdad que trabajábamos intensamente, pero teníamos nuestro objetivo y somos hijos del modelo formoseño y no podíamos bajar los brazos cuando el gobernador nos animó a que de estas salimos entre todas. Un Estado que te mima, que te cuida cuando entras a la provincia de Formosa y para los que estamos nos mima cuidándonos la salud todos los días. Acabamos de recorrer el mundo, acabamos de recorrer el mundo. Viste lo que es el mundo y no porque te lo cuente Krivinsky, sino porque te lo contaron esa gente. Krivinsky lo que hizo es el esfuerzo de encontrar un contacto en cada uno de los países para que vos tengas en primera palabra lo que sucede en esos países y encontrar un lugar en donde no vivan con miedo al contagio. Ese lugar es acá, único lugar.